Muchos califican a Osamu Tezuka como el padre del manga. Y aunque es cierto que su trabajo fue imprescindible para crear las bases de este estilo, no es una de sus obras la que ha sido definida como el primer manga de la historia. Yasuye Kitazawa, también conocido como Rakuten Kitazawa, es el autor de esta secuencia de seis viñetas ordenadas, y es también el verdadero padre del manga, ya que esta sencilla obra, es nada más y nada menos que el primer manga de la historia. La obra, narra las aventuras de dos campesinos que visitan la ciudad por primera vez, y actúan de modo cómico ante situaciones que para los habitantes de Tokio resultaban mundanas. El autor, nacido en 1876, en Omilla, en la prefectura de Saitama, empezó su carrera como caricaturista político, y pasó por varios periódicos de la época, algo que le llevó a colaborar incluso con artistas occidentales, y fue en 1902, cuando participaba en el suplemento dominical de uno de esos periódicos, cuando Rakuten publicó esta tira cómica. Kitazawa realizó muchas más obras de este estilo, por lo que también es considerado el primer mangaka de la historia. Gracias a sus trabajos, los artistas de su época y de las siguientes, transformaron poco a poco estas sencillas tiras, en lo que actualmente conocemos como manga.